FUISTE UN CABALLERO Don Quijote Vas a pagar por esto, Krauser FUISTE UN CABALLERO Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos Ah, así que tienes corazón después de todo ¿Debería decir gracias? Sí, deberías Nada más que lo mejor de lo mejor Bienvenido ¿Qué compra? Avísanos cuando hayas hecho espacio Bienvenido Bienvenido Te lo compro casi todo Gracias ¿Entonces eso es todo? Como nuevo No siempre tengo eso en stock, forastero Buen viaje Bienvenido 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 Gracias ¿Qué pasa? ¡Hola, forastero! ¡Ahí está! ¡Oh, forastero! ¡Oh, forastero! ¡Oh, forastero! ¡Oh, forastero! ¡Ah! ¿Por qué? No darte un homenaje, amigo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La torre del reloj Aguanta, Ajni Respeto su fuerza de voluntad, señor Kennedy Sin embargo, me temo que se acabó ¡Expulsad al intruso! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Oh, señor! ¡Somos tu bandido! ¡No eres suerte, señor! ¡No eres suerte, señor! ¡No eres suerte! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Somos tu bandido! ¡Date un respiro! ¡Que los muertos! ¡Demonios! ¡Mmm! ¡No eres suerte! 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 ¡Gracias! 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 ¿Me deberías decir bienvenido? ¡Mi cuerpo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¿Qué compras? Te daré esto cuando tengas espacio. No me corresponde juzgar la verdad, pero a veces todo es más divertido cuando es simple. ¿No crees? Avísanos cuando hayas hecho espacio. ¿Puedo servirte en algo más? Cada detalle al dedillo. Así es como se hace. ¡Gracias! ¡Bienvenido! Te lo compro casi todo. ¡Un buen negocio! ¡Bienvenido! ¿En qué puedo servir? Mejor ir... ¡Bien pre... ¡No te mate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Tengo una buena selección en oferta, forastero! Habíamos vuelve cuando... ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ese hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido! Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, pues... ¡A cocinar! ¿Acumulando por si acaso? ¿Sabia, decís... ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? Tu dinero está siendo bien usado. ¡Telo! ¡Bienvenido! Tengo una buena selección en oferta, forastero. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. ¡Gracias! Deberías completar cual... Cualquier petición que tengas pendiente... ¡Bienvenido! No me corresponde juzgar, Ken. ¡No te maten! Se acabó el descanso, supongo. Ahí está. Claro que baja la pulga, ¿Qué está pasando? Y así he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡León! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido vencido con la gracia de... ¡Hablas demasiado! ¡No entiendes! ¡Tu batón! ¡Incivilizado y... ¡Salvado! Permítame enseñarme El poder que mi señor me ha otorgado El poder de Dios Todo está listo Para el último acto No es usted más que un extremblion, señor Y aquí No es usted más que un extremblion, señor No es usted más que un extremblion, señor Así que no se emocione Su mejor escena ya ha terminado No me metas en tu mierda de guión Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? Improvisen No me metas en tu mierda de guión 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 Ashley, no hay tiempo que perder. ¿A dónde vas con ella? 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 ¿A dónde vas con ella?